Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, rapidito antes que empecemos el video, si me ven este moretón en el virazo, por favor no se me asusten y no se me alarmen. Lo que pasa es que estuve internada, tuve una operación el fin de semana pasado y mi vena lamentablemente no quiso cooperar con el suero. Todavía está morado, pero ya se está yendo el color, aunque no lo crean. Así que por favor no se me asusten ni no se me alarmen. Amigos, qué emoción. Otra canción de India Martínez y esta es un acústico. La canción se llama Corazón Hambriento y es con Abel Pintos. Nos vamos directamente al video y le damos play. Corazón Hambriento. Qué bonito. Y este es un acústico de India Martínez featuring Abel Pintos. Me encanta solamente de verlos aquí a los dos. Muy bonitos. Uy, me estoy asustando. A ver, vamos a ver qué se trata esta canción. Nos demos todo por perdido. No llego la sangre al río. Imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos. Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire. Dí si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Carajo, me gusta. Me fascina la canción. Me encanta el estilo de India Martínez. Me refascina. O sea, no sé cómo más decirlo. Me encanta el tono de voz de India Martínez. Espectacular. Uy, estoy enamorada de esa mujer, señoras y señores. Y él, Abel Pintos, también tiene un tono de voz muy bonito. Me gusta. Qué bonita es. ¿Cómo me gustaría estar en esa habitación viendo ese acústico en persona? Wow, sería espectacular. ¿Qué les pasa adentro? Qué lindos. Se les ve muy tiernos la miradita que él le dio ahorita a India Martínez. Así como que de admiración, de belleza. Qué lindo, me gusta. No demos todo por perdido. Mientras que de vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes, si aún nos queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos. Ay, Dios mío, tanta pasión que transmite los dos. No solamente India Martínez, él también. Es muchísima pasión cuando cantan así, fuácate, te tiran esto aquí en el alma. Uy, qué rico. Me da hasta escalofrío solamente de escucharlos y de verlos. Qué lindo. Tengo para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, tú y yo, quemaremos la soledad con las llamas de este incendio. Uy, si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Yo tengo una vida para amar. Y si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Si no te vas, si no te vas, si no te vas. Te hago sitio en este corazón hambriento. Uy, qué linda canción. Dios mío, quiero respirar por ellos también. Ahorita que a mí me falta el aire por lo mismo de la operación. Uy, peor con ellos todavía, quiero respirar más. Si no te vas, tengo tardas de domingo y mil inviernos. Qué lindo. Eterno. Cómo la mira él a ella. Si quieres, vas adentro. Si quieres, paso dentro Wow, me da, se me pone la piel de gallina Qué lindo el final, qué hermosísimo Hermoso, vamos a pararlo Ahí Uy, 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 Dios mío La piel se me pone de gallina Me da escalofríos de verlos A ellos cantar ahí Se siente mucha pasión Al final me encanta la miradita Que él le da a India Martínez Así como que mucha Admiración, mucha belleza Esta canción fue hermosa O sea, fue espectacular Fue hermosa Las voces increíbles Increíbles, o sea, me quedo Fría Porque demasiado talento En esa habitación hay demasiado talento Me hubiera, a mí me encantaría Estar en un acústico así Sentadita Sin molestar a nadie Solamente escuchando esas voces Increíble Eso fue único, esta presentación Este acústico fue único Me fascinó Te causa mucho sentimiento Mucha emoción Eso te puede hacer hasta llorar Yo estaba muy emocionada solamente De verlos a los dos Porque tú sientes la canción en tu alma Tú sientes, tú lo sientes aquí en el corazón Wow, qué increíble esta canción Me encantó Me encantó y lo vuelvo a repetir Me encantó la miradita que Abel le da a India Esa miradita de amor De admiración De hermosura O sea, esa mirada no tiene precio Me encantó este acústico Señoras y señores Yo vuelvo a ver este acústico en unos minutos A mí me encanta India Martínez Yo estoy enamorada de su voz Estoy enamorada de su presencia Es una mujer hermosa Me encanta el talento que tiene Toda esa pasión que te transmite Cuando canta Es increíble O sea, no me canso de decirlo Abel Pintos por otro lado Jamás lo había visto Pero me fascinó Ahora quiero ver más de él Quiero ver unos videos Quiero escuchar otras canciones de él Porque me encantó este acústico Junto con India Martínez Una combinación espectacular Es exquisita esta presentación Pero dime, ¿a ti te gustó? ¿Qué te hace sentir cuando escuchas esta canción? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos en la próxima Chao